Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que sí, todo el mundo a coger el móvil y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el brazo, si con el brazo hacéis ¡Pah! ¡Suscríbete! ¡Pah! ¡Comparante activado! ¡Pah! ¡Estoy mamadísima! Así que no estáis suscritos con la campanita, activado, like, dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, estas reacciones, estas batallas y que otras cosas os gustaría ver Por el fantástico, maravilloso, increíble, todopoderoso e inigualable canal de... ¡Mea un pingarón! Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir ¡Activo la carta de Instagram! Así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeon, picar un link en la descripción para no perderos una actualización de Mundo León, ni de León Adventure, ni de Sonic 2, ni de sorteos que podamos hacer con Paramount, ni de absolutamente nada, carajo ¿Qué os parece si vamos directamente a ver una épica e increíble batalla animada que he encontrado en internet de Sonic 2 la película? Quiero que todo el mundo ahora mismo vaya al canal del creador que dejaré en la descripción a darle muchísimo amor y muchísimo cariño Porque es una locura lo que vamos a presenciar en este momento ¿Estáis listos? Yo creo que no ¡Vamos allá! Vale amigos, aquí estamos en The Rambler Show Menuda épica presentación la que voy a hacer, eh Y estamos en el mundo de Sonic 2 la película Obviamente no es una animación oficial de Sonic, nada por el estilo Pero fijaos que bien hecha está Bueno, la muerte de Sonic Sonic está muerto, ya está Efer el chat por Sonic Apagamos, cerramos la animación, nos vamos a casa Sonic apalmado Fijaos en que bien hecho está el environment, el detalle Todo el ambiente es una locura Y... Sonic, no sé por qué está muerto ¿Es Sonic, perdón? ¿Despierta? ¿Hola? ¿Levanta? ¡Ojo, ahí está! Vale, se está echando una... Yo he preocupado de que si se ha muerto, de que si le ha dado un patatús De que se ha cogido el COVID-19 y está ahí echando una siesta, tío Y sin mascarilla Madre mía, que irresponsable Sonic, eh Y ahí tenemos... Uh, ¿y eso? ¿Y eso? Eso parece un poco el templo donde está la esmeralda que encuentra Eggman, verdad Uh, me gusta Y... Madre mía, ¿qué ha pasado? Algo ha caído ahí ¿Ha caído la esmeralda? Sonic se despierta Me encanta la funda del móvil de Sonic Fijaos en el móvil de... Ah, mira, justo lo tapas con la... Gracias por no dejarme ver tu propio móvil Sonic, eh Te parecerá bonito Y lo mira ¿What? ¡Corre Sonic! Lo dice Tails Tails con una foto de perfil digna de... De Tinder de Tails La verdad Uh Vale, 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 vale Esto se va a poner épico Esto se va a... Aparece Shadow con la esmeralda en la mano, eh Y con la posibilidad de volar en los pies Aterriza ahí Shadow ha robado la cuarta esmeralda del caos Vale, vale, vale Esto ya sería Sonic 3 la película, eh Esto ya sería en Sonic 3 Con las esmeraldas presentadas Con... Sabiendo que la verde es la cuarta Y que Shadow la acaba de robar Madre mía Él está en Emerald Island Pues mira, era Emerald Island Justo, qué casualidad ¿Cómo que las esmeraldas están en Emerald Island? Jamás lo habría imaginado Madre mía Veamos Chicos, chicos Fijaos Qué locura Solo quiero que veamos a Shadow de nuevo Dios Fijaos que... Mira, este está el diseño de Shadow En la película de Sonic Y me tiro de un precipicio Qué locura Aunque yo creo que cuando salga Shadow Porque saldrá No sé si en la 2 o en la 3 Le dan un diseño Súper malote Badass Increíble Como en aquel O como a Tails Que le han mejorado el diseño Yo creo Que irán más los tiros por ahí Que este Que está más como copiado de Sonic No, pero Veamos Rápido, ven Antes de que sea demasiado tarde Tails, hay pesado, tío Silencia el móvil ya, Sonic Qué pesado, Tails Déjame en paz, tío Que me estoy echando una sexta en el bosque, tío ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Decidme que no he sido el único que se ha asustado Go to go fast Vale, ha dicho A ver, a ver, a ver Tengo que ir rápido Decidme que no soy el único que... Chicos, se ha asustado ¡Uh! La esmeralda azul La esmeralda roja La esmeralda amarilla La blanca ¿Están todas? La blanca La azul ¿Están todas, no? No había robado la cuarta Ah, vale, a lo mejor tenía Todas las otras seis Pero le faltaba la cuarta Igual tenía la primera, la segunda, la tercera La quinta, la sexta, la septima Vale, vale Tiene sentido, tiene sentido, eh Eh... Lo va a poner ahí Y no me gusta lo que puede llegar a suceder, eh Fijaos qué guapo el diseño de Shadow Es que está guapísimo Mira, yo veo esto en el cine Cuando vaya a ver Sonic 2 Y vamos Me cojo las palomitas Y me las pongo en la cabeza Se viene Amigos 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 Una de dos Cuando las siete esmeraldas se juntan O se transforma en Super Sonic O se transforma en Super Sonic No, ni una de dos Una de una O sea, se tienen que transformar en Super No queda otra Tengo mucho miedo Veamos Qué pasa aquí Que ya, lo siento Lo siento por pararla tanto Es que estoy emocionado, ¿vale? ¡Menuda manera de cortar el rollo! ¡Buah, qué guapo el Super Sonic de la película! Este diría Bueno, este diría que es Super Sonic o Sonic Blue Yo qué sé, tío Yo qué sé Vamos a verlo ¡Oh! ¡Oh! Chicos Estamos a punto de presenciar un momento Que como se diera en la película de Sonic 2 Me haría caquita encima, eh ¿Listos? ¡Oh! ¿Cómo? ¡Oh! Justo cuando iba a transformar ¿Qué? Qué locura Qué locura De diseños de poder Mira, como esto pasa en la película Que se vaya a transformar Shadow Y justo Sonic le pega un puñetazo Y las esmeraldas actúan Y se transforman los dos Y se pelea Esto va a ser increíble Veamos, veamos, veamos Madre mía Shadow Elevándose con su gran poder Sonic también ¡Y esto! Ya está Venga, abrazo Fin de la película Ahora las películas se llamarán Shadow The Movie Sonic, un abrazo Te puedes ir yendo a tu casita, brother Cuidado Oye, en serio le ha dado un puñetazo muy fuerte Sonic Vale, ahí, ahí Levanta, levanta ¡Vamos! Me da que Shadow es demasiado fuerte ¿Se ha ido? ¡Te marchaste, Shadow! Sonic, mira, eh Y estaban viendo la película Y ellos dos ahí ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué carajo ha sido esto? Yo quería ver más pelea Por favor Yo quería ver más pelea ¡Toma, chaval! ¡Menudo puñetazo! Le acabo de zumbar Esa es la pelea que yo quería Esa sí Pues amigos Esta ha sido la pelea De Sonic vs Shadow Fijaos que he intentado darle El máximo dramatismo Y la máxima epicidad Pero es que ha sido una pelea Muy cortita Y muy simple Así que desde aquí Quiero que todos Hagamos fuerzas Para The Rambler Show Creo que se llamaba De darle muchísimo amor Muchísimo apoyo Y muchísimo ánimo Que tenéis en la descripción Para que haga una segunda parte De esto Una buena batalla Vergasos por aquí Vergasos por allá Que no paren los vergasos En ningún momento Confiamos en ti Para que nos brindes Una de las mejores batallas Que se puedan dar Entre los dos erizos Ahora más famosos De la historia del cine Así que amigos Eso ha sido todo por mi parte Ya me va a tocar Ir despidiéndome Quiero que me pongáis En los comentarios Todas las cosas A las que queréis Que reaccionemos Ya sea de Sonic La película O de cualquier otra movida Y yo como siempre Estaré encantado De traeroslas al canal Dicho esto Me toca marcharme No os olvidéis De dejar vuestro like Suscribiros al canal Y activar la campanita Para no perderos Absolutamente nada De todo lo que se viene Porque se vienen cositas Se vienen cositas Se vienen cositas Y nos veremos En la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete!